El e-commerce está creciendo a pasos agigantados, son muchas las industrias que se suman día a día a este modelo de negocio. Pero, ¿qué pasa con las tiendas tradicionales que deben ingresar o deben conservar su método? Para decirnos cómo salvar una tienda tradicional en el mundo digital, me acompaña Camilo Cruz, que es especialista en e-commerce y en marketing digital. Él se encuentra en nuestro estudio de Quito. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola María Antonieta, un gusto estar aquí. Encantada, para que les cuente un poquito más. Y es que el e-commerce sigue generando dudas en algunos empresarios. ¿Cómo se maneja este modelo de negocio online y también cuál es su ganancia? Bueno, pues el comercio electrónico es un mecanismo de comercio que ya se ha desarrollado durante varias décadas en todo el mundo. En América Latina estamos pasando a una segunda etapa donde ya la mayoría de comercios empiezan realmente a ingresar en este modelo. Hemos visto que marcas grandes han pasado de lo que en una etapa eran páginas web tradicionales a ya tener parte de su negocio en línea. Lo que sucede es que las ventas que recién están empezando ya están empezando a despuntar. Entonces, si bien no vemos todavía un fuerte componente de las ventas de comercio electrónico como parte de todo el pastel, pues dentro de los próximos años lo que veremos es que van a seguir aumentando. ¿Y qué debe hacer una tienda tradicional para ser competitivo frente a lo digital? Bueno, actualmente estamos llegando a un punto en donde no existe diferencia entre lo tradicional o lo físico con lo digital. Y eso es muy importante ya que lo importante para cada negocio o para cada retail en general es entender que los canales son múltiples y hay que saber aprovechar todos. Tanto los digitales como el comercio electrónico, las redes sociales, etcétera, como los físicos con las tiendas en los centros comerciales, en otros lugares. La globalización de las marcas a través precisamente del e-commerce es una realidad al día de hoy. Entonces, ¿cómo combinar lo físico con lo digital? Bueno, es muy importante entender cuál es la audiencia de cada uno. La gente que visita los establecimientos físicos, por lo general, es muy localizada la oferta. Hay que saber dirigir muy bien cuál es el portafolio de servicios y de productos que uno oferta, pues como establecimiento, versus lo que uno ofrece en línea. En línea, por lo general, lo que la gente busca es precios. Se han realizado estudios de diversos lugares a nivel internacional, en diferentes regiones y, por ejemplo, en Latinoamérica, 7 de cada 10 personas compran en línea específicamente por el precio. Esa es su principal motivación para comprar en línea. ¿Por qué es más económico? Esperan que sea más económico y, de hecho, tiende a hacerlo, ya que al vender en línea tenemos la opción de realizar ventas que van directo desde la bodega hasta el consumidor final, saltándonos todos los costos de tener un establecimiento físico, la atención, costo de ventas, etc. Pero sí existen otro tipo de costos como el marketing digital y toda la promoción que hay que hacerle, además de la parte logística. Si tiene su complejidad el comercio electrónico, la parte que vemos, que es la página web o lo visible, es solamente una puntita del iceberg. Debajo de todo eso sí hay que desarrollar ciertos procesos operativos, la parte logística, ciberseguridad, pagos en línea, etc. Entonces, sí hay que saber entender que tiene su complejidad, pero es necesario hacerlo. Amazon continúa su expansión por América Latina y va directo a los mercados medianos y también a los pequeños. Se espera que en el 2019 arranquen en Colombia, desde donde atenderán a Ecuador y a Perú. ¿Cómo impactaría esto a las tiendas tradicionales en Ecuador? Bueno, aquí la palabra clave es la competitividad. Amazon es un gigante que empezó su incursión en América Latina, en los mercados más grandes, México, Brasil, saltó a Chile el año anterior. Por lo general, Amazon empieza construyendo toda su base de datos, sus redes o sus data centers, sus servicios de nube, como lo hizo en Chile. Y poco a poco empieza a expandirse hasta llegar al marketplace. Eso es lo que ya está sucediendo en Colombia, se han hecho anuncios oficiales. Y lo que se espera, pues, como bien mencionas, es que se empiece a atender a todos los mercados de la comunidad andina desde Colombia. El impacto de esto es básicamente que aquellos productos que no tengan, o aquellas marcas, establecimientos, comercios, que no tengan realmente una identidad o cierto reconocimiento en línea, pues van a empezar a ser desplazados rápidamente por este monstruo que es Amazon. Porque es una plataforma robusta que atiende todo lo que mencionaba antes, la parte logística, de pagos, etc. Pero además, si es que le sumamos a eso los precios, pues se vuelve una oferta sumamente atractiva. Entonces, es un momento donde las tiendas tradicionales, los establecimientos físicos, tienen que aprovechar que todavía existe algún lapso de tiempo para empezar a desarrollar esas capacidades en línea. Y en Ecuador existen varias plataformas para pequeñas y grandes empresas. Una de mayor proyección en el país es Mi.Tienda, que es un centro comercial digital con precios de outlet para tiendas tradicionales. ¿Cómo funciona? Correcto, pues, el concepto de Mi.Tienda es de un centro comercial digital. Es lo que tratamos es de hacer que el usuario encuentre la misma oferta que encuentra cuando va a un centro comercial físico, pero esta vez en línea. Este es un concepto que se desarrolló para América Latina, entendiendo que el consumidor es muy apegado a sus marcas, todavía tiene un poco de recelo de comprar en línea, entonces, pues, lo que se le plantean son las tiendas en las que conoce, en las que confía, para que compre en línea. Esta plataforma permite que establecimientos desde grandes cadenas, equipos de fútbol y establecimientos pequeños, pues, tengan su espacio virtual en línea. Y la plataforma es la que se encarga de todas estas partes complicadas que mencionaba antes, desde la parte logística, lo operativo, el call center que está por atrás, la ciberseguridad, etc. Es abierta para todo tipo de establecimiento y, pues, más bien, como mencionaba antes, mientras más temprano se inicie en el comercio electrónico, mejor, porque la marca va descubriendo qué es lo que sus clientes buscan en línea, qué es lo que puede ofertar, y, pues, poco a poco se van preparando para que, cuando ingresen estos otros competidores grandes de afuera, pues, no nos cojan desprevenidos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo salvamos nuestra tienda tradicional del mundo digital? Empezando a incursionar en lo digital lo más pronto posible. Quiero agradecerle, Camilo, por habernos acompañado. Gracias, gracias por estos tips, ¿ah? Sí, gracias, María Antonieta, que pases bien. Amigos televidentes, gracias, Camilo. Amigos televidentes, quiero recomendarles, pueden volver a ver esta entrevista, anotar todos los tips que nos dio Camilo, que es una especialista en e-commerce y en marketing digital. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues, ingresando a www.telerama.se, busca la sección en boga, tienen esta y todas las entrevistas que realizamos en el programa, por supuesto, las notas también. Así que pueden volver a verlo, visiten nuestra página web.